Las cubanas están de moda, tanto dentro como fuera de Cuba, acaparando la atención en todos los rincones del mundo, según Roxana Romero, que hoy nos presenta los trabajos de dos de ellas en su segmento de entretenimiento. El Señor de los Cielos ya no se podrá ver en Cuba. Informes noticiosos indicaron que la seguridad del Estado censuró la popular serie. La novela no se transmite por la televisión cubana, sino por el paquete semanal. Dicho medio alternativo de audiovisuales, producidos mayormente en el extranjero, indicó a través de un comunicado que la policía política consideró que el contenido difama a Cuba y a su gobierno, involucrándolo en el tráfico internacional de drogas. La popular serie ha abordado la conexión de los castros con el tráfico. El Señor de los Cielos se ha convertido en una popular serie en Cuba, muy vista y esperada por los televidentes. Soy Ketty, soy cubana. Y siguiendo con el tema de televisión, Ketty Fresneda consiguió la segunda chaquetilla del duelo final de la sexta edición de MasterChef España. La concursante cubana destacó la cocina de su abuela. Hacía magia con los pocos ingredientes que tenía a mano. Me encantaban los olores, los colores, hasta el sonido de la cocina, dijo a los medios de prensa. Fresneda, que tiene 29 años y vive en España desde hace seis, también enfatizó, las madres y las abuelas cubanas por lo general son las auténticas chef-estrellas que hacen magia con poco. Siempre recordaré con cariño eso que me despertó en Cuba, la pasión por cocinar. Y finalmente, otra cubana capta la atención del mundo entero. Karina Valero, que participó en el videoclip Súbeme a la radio, el superhit de Enrique Iglesias y de Semer Bueno, ahora compartirá su belleza en otro video musical. Abraham Mateo, el cantante español, confirmó la participación de la modelo cubana a través de las redes sociales. El videoclip será filmado en La Habana e incluirá paisajes de la isla. La bella Karina también adorna las imágenes de campañas publicitarias de grandes empresas tales como Song Samson. Roxana Romero, Televisión Martín.